hola pepes mi nombre es neneco jay bienvenidos a un nuevo vídeo babies tarde horrible calcule cuánto dura su pelea de verdad se lo juro que yo puse vamos a ver cuánto dura si venga luchar contra él son cuatro minutos literalmente son cuatro minutos entero cuatro o sea lo vencí lo logré gracias a dios como lo vencí obviamente usando estos amuletos estos amuletos que ven aquí y ahora que espero amigo mío escucha como te adoran la multitud no han visto un show así de mucho tiempo mira esto como ha crecido nuestro ni adiós hoy señor mira esto como ha crecido nuestro niño alimentado y endurecido por el calor de nuestro baile apasionado hay señores de metas arrojando los dos aparecen en muchas tragedias y triunfos juntos estoy seguro y con eso es hora de que digamos adiós o no después de una actuación como ésta que más podría el ritmo pedir de nosotros por él sal a la oscuridad amigo mío sal de nuestro escenario y déjanos para nuestro acto final ay no me asustó saber su maquina no es eso ufas ufas ufa de ufa ok me echó un rol y trancó de susto a pesar de todo ay dios mío fue es una felicidad se lo juro ajá y mi amor está estúpida si me regresa mi amuleto que pasa que hice muchas cosas fuera de cámara que te desagradable tan cruel si así es verdad cuando te haces algo como regalo lo pierdes para siempre un regalo para ti eres tan codicioso pero puedo enseñarte algo si eres amable conmigo pequeñín adorable harás algo bueno pequeñín damelos damelos tus geos dame tus geos y te de los regalos dale toma pues como que no tengo ah no hay geos por qué por qué no tienes suficiente geos ay su máquina cuánto me estás pidiendo señora bueno sabes que voy a vender que más ok babies de verdad se lo juro estos fueron los amuletos que utilicé fueron los que me sirvieron literalmente para esto o sea porque el de la angelesita me ayudaba un montón si no tengo que quitar nada me ayudaba un montón para la vida más que todo porque dios mío como si petateaba este los hijitos pero los golpes cuando el bicho estaba flotando y se volvió una bola rara ahí yo no estaba como en plan de huella por lo que era que tenía que ir así amas en de la ciudad bueno para allá este dios mío se los juro fue tedioso ah de paso investigando conseguí otra parte que más me puse telepor de lori noco vamos a ver si lo puedo vencer ahora con mi nuevo hijo y con los tilines ay dios mío fue una odisea se los juro pero fue demasiado fuerte estaba en plan de dios mío no y puse un cronómetro pensando vamos a ver cuánto tarda y me hice ese el del circo 4 minutos no sé si yo fui muy lenta de paso no lo grabé porque estaba como que dije no si voy a perder de más si voy a perder o no grabar que nada más grabo la parte que no gane jeje dios mío pero me tardé en serio me tardé primero en acostumbrarme en su modo me di cuenta que si le das un putazo cuando hace la reverencia se huele cristofénico se huele como a los ataques muy rápido y si hace la reverencia los ataques son muy lentos entonces yo andaba en plan de bueno no me quejo todo lo bajo que pueda y bueno ah no es el otro lado ok la miel me ayudó muchísimo el bichito hace miel porque me entreesquivaba y tal y trataba ok voy a vender todo esto para ver si llego el objetivo sé que no te gustan los dieros esos sé que no te gusta pensar lo que más consigo baby mora son que velmi artrid ajá vamos velmi artrid velmi artrid bueno doy esto mora son que velmi artrid vende esto opal velmi artrid ok no se voy a venderle esto opal un ídolo de rey el rey da yo voy a ser una persona era obdista divina por los ciudadanos los atersanos suplicaron la falta de las apariciones reales con estos dieros posee un excelente trabajo de atersanía quedan poco con vida que pueden dar igual a su habilidad me indico toda esta vaina ya opal un ídolo de rey ajá no me interesa velmi artrid velmi artrid un huevo arcano un objetivo más antiguo estas relicas son premios de mi labor tiene un conocimiento escondido además es sumamente difícil y requiere un trabajo meticuloso extraerlo aunque una gran sabiduría se le puede sacar de resplandor a esta civilización reclama ser la primera pero algo más existió este lugar es de la lluvia cada huevo ofrece un breve destello de seda olvidada no no yo no todavía vendemos más no sé qué hacer si me afarmia no perdón sube sube me equivoqué momento de lag ok este no sé si me afarmia o algo ay súbete ay no ya me las he hecho al igual bueno mi amigo me dijo que si vencer el del circo me toca pelear con el del circo otra vez porque el hijito este que creamos el del circo y yo en nuestra noche de pasión de pelea este se pone más bonito y yo serio y el sí se pone un bichito rojo y luego tal lo que pasa es que a mí los juegos no me gusta investigarlo me gusta jugarlo por si acaso en ese sentido desde cero si un juego me interesa mucho 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 y me veo un gameplay de otra persona obviamente yo veo gameplays a veces cuando son juegos que no puedo comprar mi pobreza me acompaña o son juegos que me regalan o me prestan su cuenta de Steam obviamente los juegos mira mamá toma cobruja ay me caí este bueno no importa necesito de por aquí igualito iba a farmear ok este ya vemos aquí tengo ahorita una lista de juegos de mi amigo que que me dio voy a ver de primero quiero acabar un detalle que le estoy haciendo un gameplay pero preferí dedicarme a este que este es más tedioso en realidad porque si les juro les digo la verdad y les juro que se me olvidan los caminos se me olvidan yo soy doris la mierda ay no rogera ok baby esto ok yo creo que voy a cortar esta parte porque es más que todo farmear cuando yo termine de cortar esta parte continuaremos o sea la parte donde yo les dije es donde tengo que cortar un bicho que sale de la nada literalmente y creo que me dan una medalla no sé si sea cierto lo descubriremos así que bebes me puse como loca y conseguí el camino a la torre del amor no me o sea yo solo sé que me metí en cada hueco por ejemplo me metí en esta parte de acá el camino es donde los bichitos que explotan bajé por aquí esta área y pues llegué una puerta al coche y cerrada usa la llave del amor postín ay dios mío tengo miedo ¿será que hay flor y noco aquí? ¿cómo era? por si acaso lo voy a dejar aquí por si acaso lo que me estoy atreviendo y este lugar así pobrecito están petateados ¿qué es esto? ¿qué es este lugar? su máquina me asustó coleccionista ok pasó máquina pero deja de lanzarme pedra me asustó de paso me asustó de una vaina déjame chale yo creo que estoy foca de bien me vine a hacer ok pero no me quedes el orinoco ok menos me quedes el orinoco me eché un susto le damos el mapa estamos perdidos exacto ok aquí y no ok menos mal que yo déjelo y noco ay verdad fuera puesto mi bueno no importa vamos a caer una piña con el coso ese que me asustó lo más triste es que la vaina lo más triste es que la vaina es que la vaina y es que la vaina de qué es que la vaina Este, voy a quitar esto, esto, voy a ponerme esto, voy a ponerme el de la miel. Ay, ya va, ya va, ya va, ya va. Ok, este, no sé qué quitar y ponerme. Y este qué, no, del gusanito a este. Ajá, este, vamos otra vez con el ori loco. Y comencé a ir. Ya, pon un poquito, pausa un momentico que ya vaya a ir. Ya, pon un momento. Comencemos pues ¡Ay! Vamos a echarle mame... mame... ¡Ay! Me meto manco ¡Ay! 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 ¡Ay!